Seguimos este 30 de enero del dos mil veinticuatro conversando con Charles Gruber Carías en nuestro segundo segmento. La soberanía se ejerce, no se discute ni se negocia, eso decía él ya en el año mil novecientos ochenta y uno, pero aquí se hizo, doctor, un referéndum para preguntarle al pueblo, supuestamente votaron diez millones de venezolanos, según las cifras que dice el gobierno, el régimen, este, y ahora, bueno, estamos en esta, en este tirayencoge, ¿no? Aunque yo siento que lo han callado un poquito porque es mucho más importante para el régimen hablar de inhabilitaciones, pero dígame, ¿cómo pretender tener un territorio donde no se ejerce la soberanía? Pero estamos hablando, por supuesto, del esequivo, pero es que en muchas partes de Venezuela, doctor, no se ejerce, tampoco la soberanía, está coaptado por grupos subversivos, por grupos jamponiles, quiero que me hable un poquito, su opinión. Muy bien, tiene usted en sus manos varios recortes de prensa, entre los cuales está la declaración de que la soberanía se ejerce y no se no se decreta. No se discute ni se negocia, dijo usted en aquel año. No se discute ni se negocia, dije en mil ochenta ochenta y uno, eso lo tomaron en el mundo. Pero fíjese, en mil novecientos ochenta y uno, yo le presenté al presidente Luis Herrera Campins, la idea de penetrar dentro de Guayana e instalar una bandera y un campamento allá. Y él me dijo, hágalo, ministro. Y yo entré dentro de Guayana, dentro de la zona de reclamación, quise decir, con cincuenta muchachos y montamos un campamento extraordinario. Todavía los muchachos de ese campamento me llaman y me dicen, caramba, tenemos otro aniversario, fíjese lo que hicimos. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos lo que no se estaba haciendo. Y me voy a detener un momento para decirle que estuve invitado a una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello. Habían, no sé, cuatrocientas, quinientas personas hablando sobre el desequivo. Y entonces estaba, creo que estaba Sadio Garabini, que había sido embajador en Guyana, y pregunté, ¿Quién de los que está acá ha estado dentro de la zona en reclamación? Y hubo un silencio aterrador. Ninguna de las personas que estaban ahí discutiendo sobre el desequivo conocían bien lo que había allí. Nunca habían visto a Matthews Rich, a Invite My Guy, a Ana Regina, Charity, Tiger Island. Nunca. No vieron nada de eso que son ciudades dentro de la zona en reclamación. Agarré con dos amigos, entonces, cuando era ministro. Enrique Martín Cuervo, Luis Alberto Carnicero y un piloto, Enrique Fernández. Y volamos sobre la zona en reclamación con el avión, sin siglas, lo pintamos por debajo. Y decidimos hacer un recorrido para hacer un inventario de las pistas de aterrizaje. En ese momento estaba utilizando Cuba para reabastecer y enviar sus aviones a Angola. Y eso era de interés del presidente. Y le dije, presidente, voy a ir hasta Matthews Rich. Y ahí voy a tratar de ver qué podemos encontrar. Dele. Estos 50 muchachos entramos en la zona de reclamación, salimos de Tumeremo, pasamos por Bochinche, atravesamos el río Guarampín, y entramos dentro de la zona de reclamación y caminamos hacia Matthews Rich y encontramos una alcabala de la Guardia de Guyana que no estaba ocupada. Y ahí vimos una cantidad de letreros y recogimos cigarrillos cubanos que se los traje al presidente. Mire, presidente, sí están aterrizando en las pistas de aterrizaje. ¿Cuántas pistas de aterrizaje hay? 137 pistas, presidente. 137 pistas, es más de las que tenemos en Venezuela. Todas en la zona de reclamación. Altura, longitud, nombre. Le presenté ese trabajo en un trabajo extraordinario. Déjame decir, si lo tengo por acá. Aquí lo tengo, chica. Se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Le presenté el trabajo sobre las pistas de aterrizaje. Ah, bueno. 130. No tengo para mostrarla, pero aquí tengo. 137, doctor. 137 pistas de aterrizaje en el año 81 solo en la zona de reclamación. Solo en la zona en reclamación. ¿Qué quiere decir eso, presidente? Le dije. que la zona de reclamación está poblada y está muy desarrollada. Tienen campos de trigo más extensos de los que tenemos nosotros. Mucho más extenso. Hasta el horizonte, trigo. Trigo no, perdón. Arroz. Campos de arroz hasta el horizonte. No los tenemos, presidente. Yo le propongo que no sea como el caso de las Malvinas, que estaba de moda en ese momento, que tratamos de apoyar a los huyaneses en su tecnología. Vamos a hablar de tecnología petrolera, minera. Vamos a ayudarlo a construir la represa del Mazaruni. Vamos a tratar de hacer eso, presidente, en vez de tratar de ir, que nos dé eso a la fuerza. No es posible. Están protegidos por todas las naciones del mundo. Así que vamos a tratar de negociar. De esa manera nosotros nos podemos adelantar al Brasil, le dije, presidente, porque Brasil tiene idea de construir una autopista desde el ECEM hasta el Atlántico. Vamos a presentar en la frontera un gran hospital, una gran ferretería, un gran abasto, de manera de que la gente del Ezequivo, que ya del Rupununi se habían alzado porque no estaban bien en buenas condiciones, sociales, nosotros podamos asistir a ese país. Estamos hablando de hace 40 años, no ahora. Ahora el ingreso per cápita es muy superior al que tenemos en Venezuela. Todo esto está borrado. ¿Y qué le dijo el presidente en ese momento? Porque me parece interesante la historia. Bueno, la historia es que el presidente se encontró muy satisfecho con esa información, a pesar de que todo su ministro de la defensa le decía no, presidente, tenemos que mostrar dureza. Es tan gafo. Qué dureza. Si hay países mucho más poderosos que nosotros que van a apoyar a Guyana. Ahora, doctor, un paréntesis dentro del mismo tema. Una de las cosas más importantes de la zona de reclamación es que allí están, digamos, las bocas del Orinoco. Es nuestra salida al Atlántico. ¿Qué hacemos con eso? Está como muy emocional. La zona de reclamación no toca en lo absoluto las bocas del Orinoco. Nada que ver con eso. Ni con el Delta, ni con los Guaraos, ni con todo lo que hay ahí. La zona de reclamación que estamos reclamando ahora porque nos hiere muchísimo es que Guyana instaló unos pozos petroleros lejos en el mar en una zona que nosotros consideramos nuestra. Ajá, y si es nuestra ¿por qué nosotros no instalamos esos pozos petroleros también allí? O antes allí? No. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Pero han pasado 25 años. 40. Sí, 40. Pero, digamos, tenemos 25 años en un gobierno absolutamente dictatorial que incluso se entendía con Guyana. y yo creo usted me corrige por supuesto porque usted conoce la zona mucho mejor que yo pero toda esta digamos actividad petrolera se ha desarrollado en esa zona que nosotros decimos que está en reclamación como usted dice sobre todo en estos últimos 25 años cuando en el 2004 si mal no recuerdo 2002 el señor Chávez dijo que no iba a pelear con Guyana que ellos estaban en su derecho bueno y entonces se arrancó todo esto ¿no? Me pregunto y lo otro es ¿por qué usted dice con tanta certeza que la zona en reclamación no toca la salida al Atlántico ni las bocas del Orinoco tan importante para Venezuela? Porque yo tengo entendido y por supuesto que yo soy absolutamente ignorante pero hice una tesis de grado sobre Guyana y siguen en lo que yo estudié y en lo que yo investigué si en la zona de reclamación están las bocas del Orinoco y nuestra salida al Atlántico No la zona de reclamación que nosotros estamos reclamando está muchísimo más hacia el este es mucho más hacia el este Usted dice que no tiene peligro esa zona No, no lo que tenemos nosotros como estado del Tancuro nada estado Bolívar del Tancuro no tenemos nada ahí eso está está totalmente respetado ahora que saliendo al Atlántico nosotros podamos pasar por una zona que también Guyana reclama eso es muy posible en una zona que nosotros podíamos hacer pozos petroleros también es posible porque no los hicimos o porque no los hacemos hoy día no vamos a seguir reclamando infinitamente pero como lo vamos a hacer hoy en día si PDVSA prácticamente está destruida doctor cómo vamos a pretender eso es el problema es el gran problema que tenemos ahora como ellos están sacando petróleo vamos a decir denos todo ese petróleo ¿qué pasa? eso también de uno pero no pero no es la realidad otro tema interesante que usted dijo 137 pistas en la zona en reclamación solamente en el año 81 y esas pistas y estaba utilizadas por el gobierno por la dictadura cubana y había una relación que sigue existiendo y con mucho más fuerza Cuba no está para nada apoyando a Venezuela en esta reclamación y yo a veces digo ¿esto será show del régimen de Maduro o qué es? porque Venezuela se ha convertido en una colonia cubana es decir creer que Maduro de verdad quiere reclamar y enviar tropas a Guyana no sé a mí me parece una fantasía bueno fíjese usted me pone un aprieto entonces lo sacó el aprieto doctor no 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 yo le escucho con muchísima atención lo que usted dice y el público que está escuchando lo que usted ha dicho va a obtener un criterio inmediato sobre lo que está pasando pero el que usted me arrastre por una cabullita para que yo diga lo mismo ni de milagro porque no es que no esté de acuerdo sino que no estoy de acuerdo en decirlo públicamente porque no me conviene a mí ni a mi hija ni a mi esposa ni a ninguno de nosotros que estamos aquí en Caracas por lo tanto tenemos que vivir con la idea de que In Bye Bye Charity Anna Regina no existen de que los pozos petroleros nuestros no existen porque se echaron a perder pero no decirle es culpa del señor tal es culpa del otro cosa que todos sabemos ahora ¿cómo vamos a resolver el problema con el exequivo? discutiendo una mesa permanentemente no tiene solución no tiene solución ni un centímetro de ese territorio lo podremos obtener nosotros de nuevo vamos a utilizar otra estrategia la estrategia es vamos a trabajar con un país vecino para desarrollar una zona que sería extraordinaria para ambas ambas partes no eso no se les ocurre no se les ocurre están un nubilado lo que quieren es pelea ¿cómo hacemos entonces? ni tú mi criterio yo no soy político como usted ve mi manera de hablar no es la de un político no me comprometo con cosas ilusorias no me comprometo yo estuve en Guyana estuve en San Martín de Turumbán estuve volando sobre toda la zona conocí muchos Guyana hablé con ellos hasta la saciedad y los encontré muy orgullosos de su país muy orgullosos tratando de salvar los tigres tratando extraordinario ahora ese es mi mi contacto mi contacto no es el de la guerra con esa gente que son nuestros vecinos y que los necesitamos como vecinos no como enemigos como está haciendo Brasil por Dios claro así lo que quieren es captarnos como amigos y está ocupando entre comillas ciertas partes que le convienen entre comillas pero yo tampoco como no soy político no voy a hablar de eso doctor ya nos queda muy poquito tiempo y yo estoy muy agradecida de verdad discúlpeme que lo haya metido en aprietos pero estoy muy agradecida de todo lo que nos ha dicho ahora hay cosas maravillosas que usted hace ha escrito no sé 24 libros no 19 19 ah 19 bueno imagínate nada más 19 mire me estaba mostrando cuando íbamos a iniciar la la presentación íbamos a iniciar esta grabación el último digamos o el más reciente que es las plantas de los tepulles que aquí usted también me mandó una nota ¿no? y me parece ajá aquí ahí está déjeme ponerlo usted en pantalla completa un libro que hice con Giselle Petrica de la Universidad de Santa María que se encargó de la edición y del financiamiento yo simplemente lo ilustré con 700 fotografías y con mi pluma pero lo importante es que alguien se haya dado cuenta que este país necesita información sobre las cosas que se están perdiendo que se pueden perder incluso y está nombrado aquí con el calentamiento natural y global que va a ocurrir donde las plantas de los tepulles la familia de la chimantea las familias de las heliánforas van a desaparecer y están aquí y ha hablado de esa manera que es lo que hay que hacer para que no desaparezcan donde las podríamos cultivar donde porque en Inglaterra las tienen cultivadas en un apartamento aquí no las tenemos cultivadas en ninguna parte entonces todo eso también lo hablo en el libro que no es político tampoco ¿cuántas plantas ha descubierto usted en los tepulles? ¿cuántas? es muy interesante su pregunta con mi hija Karen descubrimos una recientemente en la cumbre del aviante Puy esta planta no se ha descrito hablé con Tom Givnish de la Universidad de Wisconsin y le mandé las fotografías y quedó estupefacto dice esto es probablemente una familia nueva puede ser un género nuevo seguro un género nuevo aparece en cada 200 años de especie nueva tengo 29 epónimas quiere decir a mi nombre que las he encontrado las he encontrado obviamente en expediciones que yo he dirigido sí pero yo no puedo determinar qué es nuevo ni qué se ha descubierto porque no soy taxónomo los taxónomos son los especialistas que están en sus escritorios que no necesariamente están conmigo en una expedición a los cuales reciben en sus manos las plantas o los animales o las ranas y estos científicos taxónomos como por ejemplo César Barrigo Amoros que es un especialista en ranas o si puede ser Tom Givnish que es un especialista en el crecimiento de las bromelias que se inician en los tepulles para el resto del mundo salen en los tepulles de las bromelias hacia el resto del mundo en serio las bromelias todas las bromelias todas las bromelias adornadas salen de los tepulles ¿hace cuánto tiempo? ¿hace 100 millones de años? no, un poco antes antes de la caída del Chico Loop del meteorito que destruyó hace 66 millones de años todos los dinosaurios sí, antes estaban las bromelias en los tepulles eso lo encuentra Tom Givnish que va a participar conmigo en una expedición en la cual no hemos podido salir porque no tenemos combustible porque no tenemos aviones porque no tenemos helicópteros porque todo está controlado ahora estoy hablando estoy hablando con Mauricio Criboy director del Artismo Botánico del Instituto Botánico Mauricio Criboy es un genio y él tiene contactos a nivel gubernamental para ver si el gobierno entiende nuestro conocimiento de la Amazonía y la más importante son las cumbres de los tepulles donde están ocurriendo todos los cambios y además está ocurriendo en este momento especiación ¿qué quiere decir? están apareciendo especies nuevas están mutando para adaptarse al calentamiento global no sino al cambio climático que está ocurriendo y qué hace que se tenga que mover de altitud en frajas altitudinales si aumenta la temperatura pero esto podría ser muy técnico y no quiero expandirme en esto porque se nos acabó el tiempo pero yo me podría quedar horas conversando con usted de esto me parece un tema realmente fascinante ahora ya para terminar y yo le prometo si usted me lo permite que en cualquier momento volvamos a hacer un contacto y usted nos hable con más especificidades me encantaría me encantaría mucho además que entreviste a mi hija Karen que tiene una una forma social de hacerlo y está haciendo la conservación de nuestra naturaleza y de nuestros valores a través de unas charlas que hace permanentemente Karen lo vamos a hacer pero yo quería ya para concluir su opinión breve con lo que pasa en el arco minero ay papá ese es un programa es un programa pero me puede dar un adelanto su opinión el arco minero ok el arco minero traería en consecuencia cómo reforestar traería en consecuencia cómo controlar traería en consecuencia cómo detenerlo y yo le diría para empezar así como en el cambio climático no es posible detenerlo lo que se está haciendo ahorita no es posible detenerlo son miles de miles de personas buscando cómo comer arrancando de la tierra lo que no tienen que pagar para poder vivir y comer esos son indios pemones son gente que viene de los andes pero no precisamente doctor están sacadas o sea ahorita lo que vemos es un negocio donde está metido un poco de gente yo no estoy hablando de eso ok todavía eso es un programa exacto y qué tal ese es el arco minero el cual le preocupa y por qué no se preocupa usted de la amazonía donde están las minas más grandes y se están explotando en este momento y no hay ninguna reglamentación y es un atajaperro me explico qué es un programa no lo sabía doctor déjeme decir le confieso mi ignorancia San Fernando de Atabapo el Inívida por dónde se va el oro quién lo quién lo compra quién lo transmite quién por Dios en la amazonía están los mayores yacimientos de oro en este momento y se están explotando en este momento y sabe qué mira el gesto nadie habla de eso hablan del arco minero y del y de la amazonía todos los ríos ocamos pagamos culuculuma eventualis y papo suacurio cuchivero caura aro caroní tienen minería y no es el arco del orino usted me cuenta esto yo yo estuve en esa zona no yo he vivido allí he vivido allí yo no yo estuve un tiempo haciendo en el río maría y atúa afluentes del caciqueare estuve cuatro años en la selva viviendo allí mi esposa Fanny que es una extraordinaria fotógrafa y me acompañó a expediciones me fue acompañado en la expedición cuatro años en la selva yo creo que tenemos que hacer otro programa doctor de verdad tenemos que hacer otro programa este y bueno ojalá que lo podamos hacer y también con su hija pero busques un político busques un político un político que le hable del arco minero políticamente un político que empiece a divagar yo soy concreto no yo no quiero hablar con un político yo quiero hablar con alguien que defiende la naturaleza defiende lo nuestro como usted de verdad que sí muchísimas gracias por habernos dado este tiempo tan valioso y con la promesa de que pronto volveremos a conectarnos ¿le parece? gracias Neto muchísimas gracias y gran cariño por haber conocido tanto a tu mamá yo lo sé muchísimas gracias doctor pero mire además gracias por tanto que le ha aportado Venezuela porque no conozco un ser como usted que haya expuesto tanto dado tanto con aquella esa naturalidad de verdad sin sin soberbia alguna por lo que sabe que que sabe muchísimo y no lo y no lo para usted es tan normal que no que gracias no se van a gloria de ello que linda muy amable gracias gracias a usted y con ustedes amigos hasta una próxima oportunidad bien gracias a todos gracias a todos